A pesar de que se demoraron en empezar a aumentar la tasa de interés, ok, porque se ha comprobado en el pasado que aumento de la tasa de interés puede disminuir la inflación, ok, pero ellos se empezaron a levantar la tasa de interés demasiado tarde, se demoraron demasiado. Esto lo tenían que haber empezado a hacer el año pasado y no fue lo que hicieron. Bueno, buenas noches a todos. Saludos desde el extremo del sur de Brasil. Gracias por tu sintonía. Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir a los comentarios. Unos segundos. Déjeme saber su opinión con respecto a este. Reporte que salió hoy del CPI, ok, que trae los números de la economía. Recuerden lo que dijo el presidente de la Reserva Federal, que según los reportes que iban a estar saliendo por los próximos meses, ellos iban a tomar una decisión. Ya estamos en septiembre. El 22 de septiembre están supuestos de aumentar la tasa de interés aún más para comprar una casa. En estos momentos se encuentra alrededor del 6.1 por ciento. Constantemente se están moviendo los números y las personas están muy preocupadas porque se están preguntando. Bueno, si ya llevan prácticamente ocho meses aumentando la tasa de interés, qué pasó que no hemos visto que haya disminuido agresivamente? Pues tenemos que ver qué pasa en las próximas semanas, en los próximos días. Ellos seguirán aumentando la tasa de interés. Muchas personas dicen que esto es un fraude, que esto no funciona, que esto no va a bajar la tasa de interés, que este paquete que acaban de firmar en la Casa Blanca tampoco va a bajar la tasa de interés, que esto es parte de un plan y eso no va a funcionar. Ok. Buenas noches, Raúl. Esto ya no tiene solución. Todo está más difícil y fuera de control. Definitivamente es lo que estamos viendo. Gracias a todos ustedes que. Se unen al live. Gracias por regalarme un like. Lo peor está por venir. Definitivamente. Bueno, hablando de eso, escuchen, presta atención, amigos, escuchen esto. Bueno, algunos economistas y se han unido a algunos congresistas y varios de ellos son demócratas, están diciendo que lo peor podría llegar a los Estados Unidos después del 9 de noviembre. Ok. Algunos economistas están ellos enfocados en la idea de que los demócratas se estaba diciendo los demócratas porque ellos prácticamente están en control por ser la mayoría en las dos cámaras. Y ellos están en control de la Casa Blanca. Vicepresidente y también el presidente son demócratas. Por eso nos estamos refiriendo a ellos. Pues estos economistas están diciendo que lo más probable que los demócratas estén aguantando un colapso económico en estos momentos hasta después del 9 de noviembre. Y el Twitter está caliente con este tema de lo que han dicho varios economistas con respecto a lo que se ve a venir para después del 9 de noviembre. Por qué el 9 de noviembre? Porque el 9 de noviembre son las votaciones de medio tiempo aquí, las elecciones en Estados Unidos. Esperemos que las cosas no empeoren. Esperemos que la gasolina no vuelva a subir con respecto a lo que hemos estado viendo en los últimos 6, 7 meses. Ha sido verdad muy difícil para muchas personas, para muchos que están retirados, para muchas madres que están solteras, para muchas personas que viven con un cheque fijo y cuentan con ese dinero hasta para pagar su renta, no solamente su comida. Algunas personas de la tercera edad tienen que ellos escoger entre comprar sus alimentos o sus medicamentos. Esa es la realidad de las cosas que hemos estado viendo en los últimos meses. Voy a seguir con el resto de la información. Gracias a todos ustedes por el cariño y el apoyo. Regálame un like si te encuentras aquí conmigo. Ok, muy importante. Y amigos míos, para todos ustedes que han estado preguntando, amigos míos, la red social con más crecimiento. Un crecimiento, un crecimiento brutal. Ustedes tienen que ir y abrir cuenta en Getter. Vayan y abran una cuenta en Getter. Una plataforma que está teniendo un crecimiento súper, súper poderoso en los últimos meses. Se está hablando de mucho de esta plataforma porque no hay censura en esta plataforma. Vaya, baje la aplicación. Getter, G-E-T-T-T-R. Búsqueme Jiménez Raúl y sígame. Getter ha llegado. La nueva red social protegiendo la libertad de expresión. La plataforma de libre pensamiento ha llegado. Con tecnología superior. Se acabó la venta de tus datos personales. Basta la censura. Basta de no ser libre. Basta ya. Getter ha llegado. Es la hora de decir lo que quieres de la manera que quieres. Descárgala ya. Ahí lo tienen, señores. Regresamos nuevamente con el resto de la información. Vamos a seguir aquí. Escuchen esto, amigos. Gracias a todos ustedes por su comentario. Buenas noches. Dice, hola Raúl, Dios te bendiga. Bendiciones para ti también. No olvides suscribirse. Dele like a este video para que otras personas lleguen a este video y ellos se puedan informar con todo lo que está sucediendo. Por favor. Escuchen esto, amigos. No solamente el desastre de la Reserva Federal, que ya está confirmado que prácticamente este aumento en la tasa de interés no está funcionando mucho para bajar la inflación. Ok, por eso algunos bancos se están pronunciando, están diciendo que la inflación no la volveremos a ver a niveles prepandémicos hasta después de dos años. Escuche esto. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, se tambaleó cuando se le preguntó sobre lo que se le llama la ley de reducción de la inflación, que este paquete que acaban de pasar. Y así se llama, que supuestamente es para bajar la inflación. Escuchen esto. Esto hará. Por los estadounidenses, supuestamente les va a poner más dinero en el bolsillo. Según algunos congresistas, es todo lo contrario. Le va a quitar más dinero a los contribuyentes del bolsillo. Pues a ella le preguntaron los reporteros, ella es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, le preguntaron sobre la inflación y ella se tambaleó. Ella no sabía qué responder, no dijo nada concreto, no respondió directamente. No es la primera vez que lo vemos. Me gustaría que usted me dé su opinión cada vez que le tocan el tema de la recesión en la cual se encuentra Estados Unidos desde hace un mes y dos semanas prácticamente Estados Unidos entró en una recesión. A ella no se le puede hablar de ese tema, no se le puede tocar, a ella no se le puede hablar de la inflación y no se le puede hablar tampoco del tema de la frontera. Estaba completamente fuera, estábamos con una tasa de desempleo por arriba del 11 por ciento completamente fuera de control. Era necesario ayudar al pueblo, pero yo entiendo muchas personas abusaron del sistema. Yo viví en Alemania por un par de years y allí para pedir ayuda federal tienes que estar trabajando. Sí, eso es lo que casi siempre están los republicanos exigiendo, que cuando vayan a probar una ayuda para los residentes, los ciudadanos en los Estados Unidos, los republicanos casi siempre quieren exigir para ellos dar su voto en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pero casi siempre ellos quieren exigir lo que es que pongan una medida para que las personas tengan que estar un requisito, tengan que estar trabajando. Saludos, Raúl. Ok, vamos a ver por aquí. Hola, Raúl, no más estímulos porque la gente se acostumbra y no quiere trabajar. Saludos de California. Dios te lo indica. No, no pueden dar más estímulos, pero recuerden, esto es a nivel estatal. Esto es un dinero que muchos de los estados ya tenían y se han activado varios estados. Están dando dinero para la gasolina, están dando cheques económicos. Cada estado se mueve de una manera individual con respecto a este tema. Si a ustedes se les quiere buenas noches a todos, vayan y bajen esta aplicación para que no se pierda la información. Los invitados de las cosas que vamos a estar hablando muy profundas, cosas que están sucediendo alrededor del mundo, principalmente aquí en los Estados Unidos. Bajen la aplicación Getter. Usted necesita ser parte de esta plataforma, la red social con mayor crecimiento en los últimos meses. Los dejo con eso. Getter ha llegado. La nueva red social protegiendo la libertad de expresión. La plataforma de libre pensamiento ha llegado con tecnología superior. Se acabó la venta de tus datos personales. Basta la censura. Basta de no ser libre. Basta ya. Getter ha llegado. Es la hora de decir lo que quieres de la manera que quieres. Descárgala ya. Ok, ahí lo tienen. Descarguenme ya. Búsquenme. Bajen la aplicación Getter. Ahí me pueden buscar. Jiménez Raúl. Regálame un like si te encuentras aquí conmigo.